Chao Tire ¡Yay! ¡Gracias! ¡Luz! Luz y Andrés, Celestia Costa. Adelante, estamos lleno del aire. ¿Cómo se encontré? Mira, te tengo que preguntar. ¿Qué? Hola. 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 ¿Fui para acá? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No me gusta, me gusta porque hace esta... ¡Dale! Debe como guía. ¡Ah, ahí vamos! ¡Todo su cámara un palazón! Mira, mira. ¿Qué? 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 ¡No puedo ver! Mira esto, tío! Este es el baño. ¿Qué? ¡Qué miedo! ¡Nadie oye! ¡Avanza! ¡A la oscuridad! ¡Fuck! ¡Mira un tipo de... Yo esperando a entrar a la radio porque dijeron a la una, son las 1 y 45 y no empieza nada. Ahora peruana, ¿quieres una mentira? ¿Qué? Pero solo una. Marcos acaba de decir que hay un Pikachu en la esquina de acá, así que vamos a ir a encontrarlo. Tengo un poco de parada, un parque de mi casa, que desde mi cama lo puedo lograr. Sí, sí me parece cerca. Desde mi cama. Ahí está el Pikachu. ¿Dónde? Mira, ahí está la Universidad Garcilaso de la Vega. ¡Calla! No, que no se ve. ¡No se ve! ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos acá. Ahí sí. ¿Eso se ve? Sí. Graba cómo se lo esfuma. Sí, pues. ¡No! ¡Uy! Bueno, no se fue. Dale, vaya. Vaya, vaya. Lo malo es que no tengo ultra balneada todavía. Pucha, me pega todavía la mierda de eso. Pero olvídate del fucking efecto y tírale de frente. Es que ahí sí que sí da más, 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 más chance para atraparlo. No. ¡No te vayas! Dale así. Mira, ya. En esto lo atrapas, yo sé. Vamos, Pikachu, entra. Entra. ¿Te lo atrapaste, Marco? Te voy a dar suerte. Pero que hay un problema. Maldito nivel 28, creo. Ahí está bien. Lo tenía que tocar yo, pero ¿qué? Ven, señores tres. Ven. ¿Quién era? Escucha, escucha. Escucha, escucha. No perteneces aquí. No perteneces aquí. Exilio. Deshonra. Sonora, la mano. Son. No, eh. Abraza, 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 eh. ¡Ah! Choca de lentes. Los choquen de lentes. Las veces no se hacen putas. La cara de... Soy el puto amo. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver tu cara de... No, si tú lees. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, dos, cincuenta, amor, ya, dos, tres, cinco. No, 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 no. Estamos esperando como una hora para entrar a la radio y ya los aburrimos. Esa bien. Estoy enferma. ¿Qué tal Zoom? No califica para obtener seguros contra terremotos, incendios e inundaciones por no cumplir con los parámetros de construcción requeridos por la legislación. 16 horas, 58 minutos. Hasta aquí el avance informativo de esta hora en Nacional. Tu voz en la radio. Más noticias en 30 minutos. Permiso. Gracias, Ezequiel. No es para tanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal la voz de las chicas? ¡Ocaso! ¡Wow! ¡Se quedó así! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Oh! El super zoom en HD, Ultra HD, 4K, 6K, 8K Gabriela la guía forever en Trujillo, en Perú, en todo el mundo Chicos, suban Vamos ¿Cuántos van a ir de ustedes? ¿Todos? Ya, pues vayan Me da por acá Adelante Ya, yo no voy Ahí van ellos Nosotros vamos solas Vamos Llegamos ¡Wiii! Eh Buenas Ay, Javier me dio mi chale Llegamos Llegamos Y ya estamos por llegar al Malecón Y ya voy a terminar mi camino De ahí de 40 horas Así que vamos a ver Y ya está listo No, 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 no Y ya está listo Ay Héroita y... Pokémon Está entrando Pokémon Chau extraterrestres 7.20 Música He celebrado el Halloween en la pera del amor de meditación Javier Claudio por allá Tío que me mato Me le pregunto a las bares así arriesgadas Batería descargada, bien Música 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 ¡Suscríbete!